A continuación es con Adrián Macías. Adelante, Adrián. Buenas tardes, Daniel, amigo del auditorio. Ya nos están entregando permisos para vendedores ambulantes, asegura Héctor Arceluz Pérez, secretario del Ayuntamiento. Lo anterior porque dijo es para evitar que crezca el ambulantaje. Sin embargo, respecto a la petición que hace la Cámara Nacional de Comercio Local, en el sentido de exigir como requisito los solicitantes de permisos de venta que estén cuando menos dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues el abogado del municipio dijo que es una facultad fuera del alcance de ellos. No se niega a coadyuvar porque le corresponde al Estado, en su caso, que lleve a cabo tal acción de meter en la legalidad a este tipo de comerciantes. Escuchemos. Hay que decir que nosotros hasta la fecha no hemos dado nuevos permisos para los ambulantes, por el contrario. Nosotros hemos sido muy escrupulosos en esta situación con el propósito de que no crezca el ambulantaje, que en su momento tenemos que coadyuvar con la autoridad estatal, ya que de ellos depende directamente que se amplíe la base de contribuyentes y que ellos sean registrados en un régimen de pequeños contribuyentes. Sin embargo, nosotros podemos hacer lo propio con el propósito de, en su momento, no fomentar el comercio desde alas a cierto punto. Lo que ellos dicen es que en fechas especiales, como la que recientemente pasó, el municipio otorga muchos permisos y que no hay un control ahí con ellos. Hay que recordar que nosotros no somos una entidad fiscalizadora, sin embargo, nosotros en su momento podremos coadyuvar con la CANACO en este sentido. La fiscalización o el alta de los contribuyentes no es una competencia del gobierno municipal. Y finalmente, ellos dicen que hacen acercado y presentado ese tipo de proyectos al municipio. Bueno, hasta el momento yo no tengo este documento, sin embargo, sí es importante decir que necesitamos priorizar y que estén en una competencia similar, tanto los establecidos como los no establecidos. Y todo esto.